¡Bienvenidos a la Copa de Campeones Hot Wheels Monster Trucks! La vez pasada, nuestros dos finalistas, Race Ace y Tiger Shark, se enfrentaron en la última carrera para la Copa de Campeones, pero algo salió mal. Un derrumbe nos ha bloqueado para llegar a Race Ace y Tiger Shark. No hay forma de saber quién ganó o si los campeones están bien. ¡Oye, cuidado! ¿Este puede ser el fin? ¿La Copa de Campeones quedará desierta? ¿Tendré trabajo después de esto? ¡Ay, la humanidad! Oye, amigo, relájate. Ya casi lo logramos. ¡Oh, sí! ¡Muy bien! ¡Pon Shaker por la victoria! ¡Vamos por ustedes, chicos! ¿Qué fue eso? Yo no fui... ¿Entonces qué fue? Eh, tal vez ese monstruo del pantano gigante que está saliendo detrás de ti. ¿Ah? ¡Ah! Algo me dice que esto no es parte del campeonato. ¡No! ¡Pero eso sí lo es! ¡Es hora de ganar! ¡Espera, Tiger Shark! ¡Ay, no! ¡Yo iba a ganar! Si por ganar te refieres a ser aplastado por un cocodrilo gigante de pantano, ¡entonces sí! ¡Ah! ¡Listo! ¡Estamos parejos! ¡Hola! ¡Raisy! ¡Tiger Shark! ¡Estamos aquí para salvarte! ¿Encontraron la Copa de Campeones? ¿Necesitan que la sostenga? ¿Qué es eso de allá? ¡Fabuloso! ¡Es como una discoteca! ¡Oh, no, amigos de Hot Wheels! Tal vez solo estamos a un paso de saber quién es el verdadero campeón de la Copa de Campeones. Solo podemos imaginar que de alguna forma, en algún lugar, Ray 6 o Tiger Shark se están empapando en la dulce, dulce victoria. ¡Oh! 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 ¡Eso estuvo cerca! Estaba seguro de que era nuestro fin. ¡Ay! ¡Quiero mostrarle a ese cocodrilo titánico quién es el verdadero depredador y que tema la furia! ¿Ah? ¿Eh? ¡Oh! 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 ¡Oye! ¡Wow! ¿Eh? ¡Ah! 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 ¡No podemos con este cocodrilo nosotros solos! ¡Ah! ¿Qué tal nosotros ocho? ¡Ah! 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 ¿Pero qué? ¿Es un cocodrilo gigante? ¡Excelente! Este cocodrilo acaba de morder más de lo que puede tragar. ¡Ustedes son todo un espectáculo! ¡Oye! ¿Dónde está la copa de campeones? ¡Ese lagartote se la comió! ¡Se acabó! ¡Nadie se come nuestro trofeo y se sale con la suya! ¡Es un giro impresionante, amigos! No solo la copa de campeones ha sido tragada por un enorme reptil, sino que mis zapatos nuevos se arruinaron. Los Monster Trucks podrán vencer a este monstruo. ¿Cuál es el plan, Monster Trucks? ¡Se comió la copa de campeones! ¡Debemos recuperarla! ¿Pero cómo? ¡Miren! ¡Su cola! Por eso creció tanto el cocodrilo. Si uno de nosotros puede llegar ahí, se la verá con alguien de su tamaño. ¡Yo me encargo! ¡Siempre y cuando ustedes me cubran! ¡Tenemos que comprarle tiempo! ¿Cómo? Pensé en la forma perfecta de manejar a ese cocodrilo. Solo usaremos las habilidades que aprendimos en Camp Crush. Bueno, amigos, llegó la hora. Nuestros campeones darán su mejor esfuerzo y usarán todas las habilidades que aprendieron juntos en Camp Crush. ¡La batalla final ha comenzado! ¡Muy bien, Monster Trucks! ¡Ya lo saben! ¿Es más grande? ¡Es Cup Wheels! ¡Eso es! ¡Oh, sí! ¡Ay, no! ¡Como en la lucha de pintura! ¡Sociedad máxima! ¡Mascarilla de lodo! ¡Es muy buena para los poros! ¡Dro! ¡Vamos a rodar! ¡Vive rápido y aplasta duro! ¡Eso es! ¡Aplasta y ruge! ¡Traigo mucha potencia! ¡No hay a dónde escapar! ¡No hay! ¿Mis ojos me engañan? Estos camiones están dejándolo todo. Lucha de pintura, camiones dardo y ahora habilidades para capturar la bandera en la última prueba. ¡Gracias, equipo! ¡Es hora de comer! ¡Es hora de comer! ¡Gracias, equipo! ¡Lo hizo! ¡Tigershark se hizo gigante! ¡Eso es! ¡Sí! ¡Deme a la furia! ¡Ahí está! ¡Miren eso nada más! ¡La Copa de Campeones! ¡Mega Tiger Shark le ha quitado la Copa de Campeones a ese cocodrilo! ¡Pero este super camión es super grande y tiene lo necesario para vencerlo! ¡Es hora de ganar esto! ¡Teman a la furia! ¡No! ¡No eres tan duro ahora, ¿verdad, pequeñín? ¡Bum! ¡Aquí tienes, grandote! ¡Te la ganaste! ¡Todos nos la ganamos! ¡Sí! ¡Pero yo la guardaré para protegerla! ¡Eso fue épico! En todos mis años de ver Monster Trucks aplastar cosas, honestamente puedo decir que es la primera vez que veo un Mega Monster Truck enfrentarse a un cocodrilo titánico. ¡Esta Copa de Campeones quedará en la historia! ¡Muy bien, amigos! ¡Todos juntos! ¡Es más grande! ¡Es más grande! ¡Es Hot Wheels! ¡El mejor día de la historia! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!